Nos vamos a comer, Eric, Víctor y yo, y no le hago ni caso a Eric, que no hace otra cosa que intentar recuperar mi favor. Después regresamos al albergue y Toni me regala una preciosa cajita pintada con un paisaje y de la que no me he vuelto a separar. Es donde guardo mis lorazepán, del que me tomo medio a la noche, y vamos al museo etnográfico, Eric, Víctor y yo que sigo en la misma tónica de ignorar a Eric, y él que parece que no se cansa. Cuando el museo cierra nos chocamos con Toni, que me propone ir a tomar unas hidras al bar de Jaime, y vamos con un peregrino que ha tenido la desgracia de hacer noche en el albergue con Fermín. Este era también un paria, como yo lo soy, y además se creía a Dios. Vamos, se creía a Dios textualmente, carne de psiquiátrico, pero ni a Toni ni a mí nos importaba. Yo casi, lo primero que le dije a Toni es que era esquizoide. Él se interesó mucho por ello porque creyó que podía estar descubriéndole algo acerca de sí. Enseguida me aventuré a preguntarle si podía pasar la noche en su casa. A él le encantó la idea. Eric estaba dentro del bar viendo el partido, y cuando el partido terminó y le dije que yo iba a pasar la noche en casa de Toni, se quedó atónito. No se lo podía creer. Y en algún momento, Toni y yo echamos a andar. Toni y yo disfrutamos de una velada maravillosa. Él se fumó un porro y yo me bebí dos cervezas. Su casita era encantadora. Lo único que pensé que el baño no tenía puerta, y eso le hizo pensar a él que yo era una tipa muy abierta. Cuando se lo conté, y él me lo contó al día siguiente, nos reímos mucho. Nos despertamos tarde. Había que ir a descentrar en el albergue, pero Toni se conformó con sacar la basura de los cubos. A mí me dio un poco de vergüenza cuando comenzaron a llegar los peregrinos, por el olor.